Y mientras tanto, ¿qué les parece si repasamos la pregunta que les pusimos a ustedes de frente el día de ayer? Que fue en el sentido, todo apunta a que López Obrador planeó una ruta para violar las reglas del Tratado Comercial con Canadá y con Estados Unidos. En México ya nadie lo paró, lo hará Biden. El 84% piensa que Biden va a tener que parar a López Obrador. En esta constante de violar acuerdos internacionales y, bueno, para Estados Unidos, bilaterales. El 16% piensa que no y también, bueno, todo mundo da un punto de vista que nosotros aquí hemos analizado y que, por supuesto, es parte de nuestro comentario. Sobre la pregunta que nosotros hoy estamos poniéndole sobre la mesa. Esta pregunta yo creo que sí la tenemos que pensar. ¿Dónde piensa usted que se estén vacunando más mexicanos cuya residencia permanente sea en México? ¿En México o en Estados Unidos? A ver, digamos, se vale, ¿no? Se vale preguntar, ¿dónde creen mexicanos que vieron en México? ¿En dónde han sido más vacunados? ¿En México o en los Estados Unidos? En México, piensan, el 9% que ha habido más mexicanos que viven en México vacunados en México. El 91% sabe que hay más mexicanos que viven en México que han sido vacunados en los Estados Unidos. Y ayer les decía yo a ustedes que lo que se ve en los Estados Unidos, ¿se acuerdan que decían es que si llegan mexicanos en su turismo para las vacunas, los van a echar para atrás, les van a quitar la visa? ¡No, hombre! A los Estados Unidos le conviene que haya más mexicanos vacunados porque somos vecinos y al ser vecinos, pues un vecino contamina si no está vacunado o no. Entonces, pues si AMLO no va a hacer nada, pues aquí se los digo para que lo vayan sabiendo. Hay muchos más mexicanos que viven en México vacunados en los Estados Unidos que en México. Ya cada quien puede pensar lo que quiera, yo les doy el dato.